Hola, muy buenos a todos chavales, aquí Wihabicho267 y bueno, hoy estamos en un 2.0 dual con NelsonFTV, saludad, buenas, y bueno, la clase que vamos a usar en un 1 contra 1 va a ser esta, es un poco guarra y cerda y lo que queráis decir, Tomahawk también, ¿no? Es verdad, se me había olvidado, mira, mira tú por dónde, a ver, letales, hacha de combate, desbloquear, ¿cuántas bajas? 20, 30, 40, 50, ¿cuántas? ¿30? Va, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues allá vamos chavales, a ver. No pierdo, saltaré esta ventana, iré a mi piscina y me quedé ahí, ¿vale? Con el frío queda. Bueno, frío, frío. La última clase de todas, Nelson. Ah, va, yo lo había creado también, pero bueno, no pasa nada. Y ahora voy y te cojo respawn con esto, sería la polla. Nunca he hecho quid con esto, tú. Eh, cerdo. Tío, no estás el quid, tío. Tío, no me jodas, chaval. Joder. Buah, me voy a la piscina, tío. ¿Dónde está? Ay, pupa. Un segundo la sensibilidad. Al 14, va. Ay, perra. Que no, que no, que no, que no. Que no apunto, que no apunto. Tío, luego quiero ver el vídeo. Toma. Oye, perra. A mí no. Vaya tiraco. Mi madre, tío. No, me estás fundiendo, tío. Uy, uy. Tío, te estoy dando, tío. Eh, eh. Que eso han sido dos tiros. Pero me has dado con el primero, eh. Ya, ya, ya. Pero bueno. Sí, ahora también, ¿no? Tú, otra vez. Pabrón. No, ahora no, ahora no. Uy. Buena, buena. Sería la polla coger respawn con esto, eh. Sí, tío. Es que estoy por apuntarte solo para cogerte respawn, tío. A mí no me hace falta apunt... Yo... Toda la partida haciéndote culos. Toma. Buena. Bueno, ahí también, ya se te apunta de ver ya. Cabrón. Pues bueno, y se apunta de por lo debo en el vídeo, así que... Ya sabes. No me ganes. Tengo un miedito. Ay, pupa. No. Ay, no. ¡WUHU! ¡No! Tío, nada, esto no me lo pogre. Tú estás haciendo muy largo o algo, tú. Es imposible que me dan así con la mierda esta de guas. Oye, ¿cómo se le dice? ¿SVUUU? Eh, 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 uh, me he reado. ¿SVUU? ¿O es guas? Es que yo le digo... ¡Oh! Me la ha clavao, me la ha clavao. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo que te he hecho, chaval. Te he hecho buena, eh. Toma. ¡Eh, vaya apuntada! ¡Vaya apuntada! ¡Eh, eh! No, no, no. No te he apuntado, eh. No te he apuntado, no. ¡Fue la coña! No, tío. Ya no estoy ahí, tío. ¡HUHU! ¡HOMBRE! ¿No has jugado alguna vez con esta, no? Porque yo nunca... ¡Sí, ah, que has jugado! ¡Yo! ¡Es increíble, tú! ¡Claro! ¡Uy! Mira, me voy... Me voy a poner con el XPR, que es peor. No, yo nunca. ¡Ah, hostia! ¡El XPR! ¿Verdad? No, yo con el XPR soy mejor. Pues yo no. ¡Bah! No tiene balas blindadas. ¡Venga, tú! ¡Vamos con el XPR! ¡Buh! Con el XPR es chunguísimo, eh. ¡Qué va! ¡Para mí más fácil! ¡Oh! ¡Chinca! ¡El XPR! Oye, voy a subirme a la sesión de la nomada de Ponga, eh. Ya. Dios mío. ¡Ahí te di, tío! ¡Oh! ¡Toma 360! ¡Me jodas, tío! Oye, ¿a cuánto está la 30? ¡Qué va a subirme! ¿Cómo te hago? Eeeh Eeeh Tio, este iba a lanzar ahí un tomahawk Yaaas, que si te tomo respawn Tu me voy a poner el SBU, tu que te quiero tomar respawn Eeeh 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 Tio, este no atraviesa me da con el silenciador Uff Fijo que no atraviesa Me da que no Me da que no, no se Vaya puntada Como tiraco Pero como que puntada desgraciado Toma, si que atraviesa Ufff Coña nariz No, no, pero digo la mierda esta es que antes se di ti Ufff Ufff Que me equivoque Eeeh SVU Eeeh Ay dios mio Tio, yo que con esto no doy Toma, en los huevos Es que Tio, es increible que me dejas así tio, esto no es normal Que te piensas, que tienes un ballista o algo Aaaa Eeeh Era para saber si atravesaba A ver, a ver Eeeh No, no, que yo te la debía, capullo Pues toma quick Ufff 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 Va, la ultima te la hago a trickshot con el Con la mierda esta Quena Ufff Tio, te tu vienes una potra, a mi no me joda Solamente Ate hago tiros a la cabeza, eh Yo, a ti Bien Tio, itee Es que te doy por muerto, tio, es que te doy por muerto... Y no te amalo, tio Debe despraseado Va, a ver si te doy pillado respawn Nada, me estoy jodiendo Que bueno, tío Que desgraciado Yo, mira que cuyo y me mete el hijo de puta A la piscina de cabeza Esto hay que verlo Hay que verlo bien, eh, chavales Bueno, chavales Aquí tenemos el legado de la Tibu Bueno, va Bueno, chavales Que conste que dejaré su canal en la descripción Y cuababumba Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno, comentadlo y tal Y bueno, a ver A ver lo que dice ahora Nelson A ver, a ver, a ver Qué buena Dios mío Pues bueno, esto vale A ver, a ver, a ver Bueno, qué tal está el agua Nelson, cuéntanos Qué tiempo hace por ahí Sí, sí, sí ¿Qué tiempo hace por ahí? ¿Sí o qué? Algo para la... Algo... Algo para las personas que lo vean Que si quieres decir algo Para las personas que vean el vídeo Ah, pues espero que Que les haya gustado el vídeo Que falta tenerlo un rato Y si no lo sabían Yo soy Nelson FTV Mi canal de Will The Speed, eh Venga, espero que os haya gustado Pues bueno, chavales Esto es todo Un like Suscribíos Y... Adiós